Todo es silencio Un silencio que se ensancha cuanto más lo escuchas Vuelvo y hago compañía Traición sería no venir Me ahogué de angustia Me revolqué en el fango de las fuentes Es verdad que luego el cantar del pinzón Fue lienzo de seda en el aire que me secaba otra lágrima ¡Suscríbete al canal!